Hola a todos, son Scangers de la virtualidad. ¿Cómo van? En el día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar el cielo, el agua, en donde ustedes pueden jugar con los diferentes ambientes. En este momento me encuentro en el Phoenix, en el Firestorm, y lo primero que ustedes tienen que hacer es hacerle clic aquí abajo, donde dice botones. Allí ustedes tienen que buscar una herramienta, un botón, que se llama Photo Tools, y lo hacen clic y lo arrastran, aquí está esta barra de herramientas. Yo usualmente lo coloco aquí en esta esquina, es porque así está como en varios visores, en esa esquinita, entonces pues como para mantener el mismo orden. Lo segundo que yo hago es que le hago clic a esto, y aquí nos vamos a encontrar con varias cosas. Nos vamos a encontrar con los efectos que venden por defecto a la región, que es este, que en este momento pues hay mucha luz, pero es de noche. Y el agua pues también lo podemos cambiar, entonces podemos dejarlo en efectos por defecto a la región, o podemos ir jugando con ellos. Ellos aquí hacen como una sugerencia, entonces pues esto puede ser bastante divertido, porque ustedes si hacen maquinimas y eso pueden simplemente utilizar estos cambios de escenario, sin necesidad de hacer o de aplicar muchos efectos especiales. Voy a dirigirme aquí al agua, y voy a tratar de que ustedes vean tanto el entorno como el agua. Pues estamos en navidad en este momento, pero vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a tratar de acercarla lo más que pueda. Si le dejamos los efectos atmosféricos, ¿qué sucede? Pues se me dan las nubes, y por ende se me reduce el lag. Pero si lo dejo, pues también se ve muy chévere, porque es como bastante realista. Si dejo el doble de la región, pues le dejo uno que yo ya tenía configurado previamente, que era este, cielo hermoso y aguadanes. Si le hago clic aquí donde dice cielo, en este ítem de cielo, aquí vamos a tener muchísimas, muchísimas alternativas. Entonces pues ahí voy a tratar de cogerlo el primero que encuentre, voy a cogerlo al azar, básicamente, y veo cómo va cambiando el cielo. Los que dicen estudio, por lo general, vienen como con un renderizado especial para la piel, para que la skin de la tal sea muy buena. Entonces si toman fotografías, o si toman, pues hacen estudio, pues no tienen que hacerlos tantos retoques, sino que sale algo más natural. Y lo mismo pueden hacer aquí en el agua, simplemente haciéndole clic abajo. Y bueno, voy a hacer uno aquí al azar a ver qué tal se ve. Y así hay una transición. Voy a tratar de hacerlo para que ustedes vean también cómo los objetos van cambiando. Bien. Y tanto el agua como el cielo tienen transición, entonces no pueden ustedes aquí perfectamente jugar con estas dos. Hay unas muy bonitas y que inclusive cambia el agua de acuerdo a la medición de la luz. Perfecto. Aquí hay muchísimos para que ustedes jueguen. Ahí está el Design and Heal inclusive. El ciclo del día también pueden jugar con él. Pueden dejarlo como por defecto. Y aquí es que ustedes básicamente cacharreen en forma y con cacharrear. En Colombia quiere decir intentar jugar. Simplemente ustedes tienen que volver al estado normal de la región y pues vuelve a su estado original, al que estaba por defecto. Y hay muchísimos con los que ustedes pueden jugar. Bueno, también lo que pueden hacer es que pueden jugar con los diferentes reflejos del agua. Voy a meterme el agua. Voy a mojar las botas. Y ustedes pueden ver aquí también el efecto que se genera. Esto es relativamente nuevo, este tipo de efecto debajo del agua. Vamos a cambiar el agua acá. Está acá abajo. Y de acuerdo al movimiento, el número de dolas que le decían poner, pues se va a notar más. Entonces, listo, dice, empieza, y igual. Ustedes pueden aquí jugar. Estas son las transiciones, por eso se mueve como así. Bueno, aquí tienen harto trabajo si lo deciden utilizar. Bueno, listo, entonces aquí me encuentro en el Singularity. La diferencia es que se encuentra aquí en esta esquina, al lado del volumen, una pestaña adicional. ¿Sí la ver? Entonces le hacen clic ahí y la abren. Y aquí, pues, tienen más posibilidades, pues, para que ustedes puedan llegar a jugar. Y digo más porque no son los mismos del Fénix. Son otras personas. Entonces, ustedes pueden básicamente jugar entre el Singularity y el Fénix. Bueno, va a cambiar aquí el agua. Y también tiene los mismos niveles de transición. Aquí es con el que ustedes se sientan más cómodos trabajando y grabando. Inclusive a mí lo que a veces sé es que cuando cambio el ciclo del día diferente al de la región, tengo menos lag. ¿Por qué? No sé, pero es un efecto chévere. Puede ser bastante divertido, además. Hay unos que son bastante fantasiosos. Y si ustedes se dan cuenta, pues, tienen muchísimas posibilidades y necesidad de aplicar algún efecto o pantalla verde para hacer los videos o las fotografías que quieran llegar a hacer. Bueno, pues, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, saludos desde la virtualidad. Que estén muy bien.